hola qué tal amigos cómo están si estás planeando realizar un viaje en carretera o eres amante de manejar en carretera pero al mismo tiempo estás con la intriga de que no sabes cuánto se gasta en ciertos tramos carreteros de cuota o cuánto se puede gastar en una ruta x la que ustedes determinen en cualquier punto de la república mexicana este es un vídeo para ti si estuve estás calculando o pensando en realizar un viaje en carretera y obviamente venir o atravesar manejando todo el país de méxico lo primero que tenemos que hacer es ingresar a esta a este link el cual les dejaré en la descripción del vídeo entran al navegador en este caso google chrome y pegan el link el cual les dejaré en la descripción del vídeo el link es https dos puntos a punto s 7 punto o punto mx lo único tenemos que hacer ya estando dentro de esta página lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro estado de origen en este caso como ejemplo tomaremos este al mismo tiempo tenemos que seleccionar ciudad de origen y escogemos nosotros estemos buscando la ruta estado de origen ciudad de origen y luego nos venimos a desplegar el combo estado destino y ciudad destino vamos a desplegar este posteriormente el siguiente destino ciudad de destino y posteriormente nos damos acá abajo en dice tarifas escogemos qué tipo de vehículo vamos a manejar escogen el que ustedes vayan a conducir en este caso como ejemplo tomaremos las pick-ups y se recarga nuevamente la página y dejamos ahí la opción solución simplificada y queremos también conocer cómo o cuánto cuestan las casetas de cuotas o peaje como se le llame comúnmente y al mismo tiempo saber los gastos de gasolina entonces si requiere conocer gasto estimado de combustible darle un clic aquí y despliega y despliega estos otros combos vamos a buscar el tamaño del vehículo en este caso escogeremos un vehículo de 8 cilindros posteriormente nos venimos a desplazamiento escogemos el que sea en base a nuestro vehículo en este caso como ejemplo tomaré el último y automáticamente se vuelve a cargar la página y da un rendimiento estimado se marca en esta caja de texto y en combustible seleccionamos el tipo de combustible que use el vehículo en este caso como ejemplo escogeremos gasolina premium es decir la roja comúnmente conocido y al último hasta la parte de abajo le damos un clic al botón consultar y nos direcciona a esta página dice adobe flash player ya no está disponible en este caso no importa únicamente le damos hacia abajo desplazamos hacia abajo y aquí está toda la información que nosotros ocupamos como les digo este vídeo es para saber cómo o cuánto se gasta un estimado en cuanto a pago de casetas y costo en combustible o gasolina la ruta que tracé fue esta aquí me indica de dónde a dónde está sacando este reporte y se despliega en columnas la primera es nombre estado carretera longitud en kilómetros tiempo en horas o minutos según aplique caseta o puente nombres de las casetas o puentes y el tipo de vehículo que usaremos aquí aparecerá el que nosotros hayamos escogido en este caso es para una pickup y menciona como les digo el nombre de dónde a dónde en qué estado se encuentra y qué carretera nos llevará al destino cuánto de longitud en kilómetros hace y en cuánto en tiempo en horas el nombre de la caseta y el costo dependiendo lo que le hayamos puesto de este lado dependiendo el automóvil en este caso se escogió este en esta caseta se pagará la cantidad de 127 pesos en la caseta con nombre o puente tijuana y en la caseta o puente el hongo la cantidad de 87 pesos la rumorosa 25 y así sucesivamente la caseta más cara es una que se encuentra en la ciudad de méxico al desplazarse hacia abajo ustedes encontrarán la más alta esta la caseta atlacomulco texmeluca la cantidad de 510 pesos es la caseta más cara y al final despliega los totales tanto en kilómetros en tiempo en horas y la cantidad a pagar en casetas para este ejemplo esta es la cantidad a pagar total del recorrido marcado o la ruta trazada que le dimos al software la cantidad total en casetas se pagará 4814 pesos como marca este ejemplo y el costo estimado de combustible la cantidad de 9204 pesos haciendo un total de tarifa de casetas más combustible un gran total de 14,018 pesos con tantos centavos estos costos son estimados puede ser incluso un poco más dependiendo de las circunstancias y la actualización de la base de datos pero a grosso modo nos sirve de mucho para calcular nuestro gasto en casetas y combustible dependiendo de la ruta que nosotros estemos planeando recorrer ahí les dejo esta información espero sea de utilidad si así lo es suscríbase al canal activen la campanita compartan con todas sus amistades manden sus comentarios y regalenos un like hasta el próximo video que Diosito me los bendiga